Muchos en jaque, no me refiero a las alergias que muchos sufrimos. Regresa en vivo Jackie Guerrido para decirnos por qué. Y nos tiene además el esperado pronóstico del tiempo. Jackie, buenas tardes. Así es, Michelle, buenas tardes. Todo lo contrario, y es que esta vez la crecida de ríos y lagos amenaza comunidades de campos de cultivo en varios estados del país. En Minnesota, el aumento de la temperatura provocó que se derritiera la nieve y subió el caudal del río Mississippi, que podría desbordarse en decenas de tramos a lo largo de su cauce. Los expertos temen que la alta posibilidad de lluvia agrave el complicado panorama, por supuesto, en los próximos días. Y es que este lado del mapa, señores, continúa el fuerte contraste. Por aquí tenemos altas temperaturas hacia el norte, mientras todo el sureste sigue experimentando condiciones severas. Así que llueve sobremojado desde Texas para ustedes hasta el penjando de la Florida. Diríamos que prácticamente toda la Florida. Lo que usualmente disfrutamos de condiciones placenteras, desde el área triestatal, actividad de fuertes lluvias, hasta la Florida, donde se han reportado granizos del tamaño de una pelota de béisbol. Así que condiciones extremadamente severas. Pero no solamente para nosotros aquí en la Florida, para ustedes también desde Chicago, Cincinnati, el oeste de Nueva York, actividad de fuertes lluvias durante estas próximas 24 horas. Y eso le sumamos que las temperaturas pues están en descenso, así que pudiéramos decir lluvia helada. Por otra parte, tenemos nieve hacia Denver, Colorado. Ustedes sobre el norte de Nuevo México. Mientras nuestros hermanos, justamente para ustedes en Los Ángeles, disfrutando de temperaturas relativamente agradables y condiciones muy placenteras en comparación a lo que es de Texas, el centro del país continúa bajo fuertes lluvias. Así que familia, es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas gracias, Jackie. Y vamos...